Hace aproximadamente 20 años, Robinson Milanes Zurita y sus seis hermanos salieron de su natal tierra alta desplazados por la violencia luego de que un comando armado asesinara a sangre y fuego a su padre y dos tíos. Se instalaron en Montería donde empezaron a rehacer sus vidas, sin imaginar que en una fatídica tarde de agosto perdería la vida paradójicamente por una bala que no disparó un guerrillero sino un oficial de la ley. Rechazó las versiones que han empezado a circular con respecto al lecho en las cuales tratan de hacer señalamientos contra su hermano y dice que sólo pide justicia y que los responsables paguen. No era un delincuente como dijo un policía, no, que iba a ir a trabajo. Mi hermano ni siquiera fumaba eso. Entonces, el otro, no, las versiones de los policías, no, que tuvo un forcejeo, versiones que tenía dos cédulas, que no sé qué. Tengo una sola cédula, la tengo aquí, que sí me entiende. Entonces, mi hermano, quiero justicia. Hasta entrada a la tarde de este viernes, el cuerpo de su ser querido permanecía en la sede de medicina legal y esperaban su llegada a la residencia del barrio El Dorado, donde los esperan sus familiares.